Aunque estemos importando, estamos importando y ya sabemos por qué, ya sabemos porque estamos produciendo muchos hoyos y muchos huevos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los transgénicos. Bueno, vamos a hablar todo lo que hay que saber de los transgénicos. En primer lugar, ¿qué cosa es un transgénico? Un transgénico es un organismo, planta o animal, al cual se le incorpora en su genoma, en su composición genética, en sus cromosomas, se le incorpora uno o más genes de otra especie, no de la misma especie, de otra especie y la otra especie puede ser del reino animal o vegetal. De hecho, el primer transgénico que se ha hecho con todos estos nuevos conocimientos de la genética fue el de la producción, para la producción de, para la una enfermedad, la diabetes, que ustedes, pues están muy jóvenes, pero ya los muchos jóvenes están padeciendo de diabetes, ¿verdad? Pero es una enfermedad que está causando grandes entrados en el mundo. Y la diabetes, ¿qué es la diabetes? Es deficiencia en el organismo para la producción de insulina. ¿Qué es la insulina? Es la que quema la azúcar que nos comemos, por decirlo así. Y entonces, pues, cuando nos aumenta la glucosa en la sangre, en el porcentaje de glucosa en la sangre, se desarrollan una serie de problemas en otros órganos de nuestro organismo, en el hígado, en el corazón, en los riñones principalmente, en la vista, que son trastornos muy severos y que pueden ocasionar la muerte. Ahorita la diabetes, no directamente por los trastornos que le causa a estos otros organismos, es una de las principales causas de muerte en la población. Y en México, ocupo uno de los primeros lugares, si no es el primero. Entonces, ¿qué cosa se hizo? Se extrajeron los genes que son responsables de la producción de insulina, los extrajeron de un páncreas humano, ¿verdad? Y los incorporaron, con una técnica que no voy a describir aquí, es complicada, pero los incorporaron en un microorganismo que, no estoy seguro, pero creo que es el genitia coli, ¿verdad? Ahí los incorporaron esos genes del hombre. Ese fue un transgénico, ¿cómo se llama? De lo que estamos hablando. Genómica. ¿Eh? Genómica. No, no, no. Transgénia. Transgénico. Ese es un transgénico. Es un gene de la especie humana que se lo metieron a un microorganismo. Y ese microorganismo lo cultiva en el laboratorio y entonces ese microorganismo ahora produce insulina, porque tiene ese gene que no le correspondía, ese organismo no producía insulina. Pero ahora, como se lo incorporaron ahí, cultivándolo en condiciones adecuadas, produce insulina. Y esa insulina, con esa, si lo la inyectamos, los que somos diabéticos, yo soy entre ellos, pues podemos controlar la concentración de azúcar, de glucosa en la sangre y es nuestra salvación. Entonces, este es un gran instrumento, este transgénico, para proteger de una enfermedad tan severa como es la piel, es decir, que está ocurriendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que cualquier transgénico ya va a ser milagros. Este fue uno muy bueno. Ahora, los transgénicos de los que están hablando ahorita son transgénicos que se han hecho en maíz. No dan toda la información, pero no se les cita tampoco. Pero todos los transgénicos, ahí los vamos a ver ahorita, descritos por ellos, contra el Monsanto, que es quien los produce, todos los transgénicos que han hecho ellos, son transgénicos a los cuales al maíz le han incorporado un gene, no sabemos de qué especie, pero es de otra especie que no es maíz y no lo serían transgénicos. Y esos genes que les han incorporado el maíz, hacen dos cosas, una de dos. Uno, hay unos transgénicos que hacen que la planta de maíz resista las aplicaciones de un herbicida que es muy poderoso. Ese herbicida mata todas las hierbas, pero al maíz no le hace nada. De modo es que ellos dicen, sembramos maíz, le echamos eso y ya lo tenemos que desyermar. ¿Verdad? Porque ese mata todo. Bueno, pero nosotros queremos eso. Ese transgénico no aumenta la producción de maíz, ¿verdad? Ni necesitamos un transgénico para aumentar la producción de maíz. Ya hablamos de todas las formas como podemos aumentar la producción de maíz en México. Hay otro transgénico que tienen, que hace a la planta de maíz resistente a algunas plagas, principalmente al gusano barrenador. Pero las plagas del maíz no son realmente un problema. No hay, nunca vemos que un maíz se pierde porque lo atacó el gusano barrenador o cualquier insecto. Sí hacen daño, pero son muy esporádicos y no son al grado de que le destruyan a uno la plantación de maíz. Entonces, estos transgénicos sí hacen un trabajo, pero no es un trabajo que nos interesa a nosotros. El caso de los transgénicos que resisten a estos herbicidas tan poderosos que no le hacen nada al maíz, pero mata a todas las demás hermas, pues a nosotros no nos sirve. En primer lugar, porque nosotros no queremos aplicar ni en el mundo. Las cosas se están moviendo en el sentido de que queremos que se produzcan alimentos orgánicos, ¿verdad? Es decir, que no se usen insecticidas, que no se usen plaguicidas, que no se usen herbicidas, ¿verdad? Ese es a lo que queremos ir. Entonces, estos herbicidas, estos que sirven para matar todas las hierbas de nuestro país, pues es un transgénico que viene a ser perjudicial porque va a obligarnos a comprar qué es lo que quiere el Monsanto, que le compren la semilla de maíz con el transgénico, luego que le compren el herbicida para matar todas las hierbas y eso tiene muchos perjuicios, porque al matar todas las hierbas, va a matar las verdolagas, los quelites, cuántas hierbas hay que nos comemos nosotros y que son además muy nutritivas, ¿verdad? Pero ya se acabarían con eso. Por otra parte, es herbicidas, también van a penetrar en el suelo y el suelo, los sueleros, los especialistas en suelos, saben muy bien, ¿verdad? Que el suelo necesita tener materia orgánica y que necesita tener una serie de microorganismos para conservar y incrementar su fertilidad. Un suelo con microorganismos es más fértil. Entonces, todo eso se acabaría y se progurecerían los suelos. Luego, lo que ya ha ocurrido en los propios Estados Unidos, donde están usando este tipo de maíces, ¿verdad? Resistentes a los herbicidas, pues ellos como manejan muchas hectáreas, pues sí les sirve para deshiervar y lo están haciendo, pero ¿qué ha pasado ahí? Que se seleccionan plantas que ellos mismos les llaman superhiervas, supervalezas, que no les hace tampoco, igual que al raíz, no les hace el transgénico en los herbicidas que utilizan y es muy difícil, entonces, combatirlas. Entonces, por ese lado también es positivo el uso de esos transgénicos. Luego, estos transgénicos, pues también contaminan por la forma de reproducción del país, con el polen, pues contaminan a otros países. Entonces, acabarían contaminando todas las razas de maíz que existen en México. Es decir, acabarían con la biodiversidad que existe en México de maíz y que debemos proteger para el futuro, porque si acabamos con esa biodiversidad, les voy a platicar lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se hicieron los maíces híbridos, a principios del siglo pasado, se desarrollaron los híbridos, que esa sí es una tecnología que aumenta los rendimientos más o menos en un 25% de las variedades. Pero ese híbrido tiene una variabilidad genética más reducida que las variedades. Pero como rinden más, para 1930, ya tenían sembrada toda la faja maicera de Estados Unidos, que es enorme, son millones de hectáreas, las tenían sembradas por los híbridos, y esos híbridos desplazaron a todas las variedades que existían allí. Digo, porque allá también existía mucha variabilidad genética de maíz, de razas de maíz. Se acabó todo eso, ¿verdad? Y no quedaron más que los híbridos. Y los híbridos que ellos hicieron fueron híbridos para alimentación animal. Yo me acuerdo cuando fui a hacer mi maestría y veía los maíces ahí que tenían ellos y les decía, pero ¿cómo estos maíces? Y dicen, pues es lo que ustedes tomen. No, esto es una porquería. Esto no es maíz para el hombre. Para los animales sí es maíz amarillo, muy suavecito, ¿verdad? Pero está muy feo, ¿verdad? No es para hacer tortillas eso, ¿verdad? Es un maíz diferente. Pero ese maíz es muy rendidor y para los animales es muy bueno, ¿verdad? Porque no lo tienen que moler. El maíz de México, por ejemplo, si se lo dan a las vacas, pues los echan con el excremento, ¿verdad? No lo digieren, ¿verdad? Porque es maíz muy duro, ¿verdad? Entonces desplazaron todas esas razas y ahora desde hace unos 50 años que ha habido mucha migración a Estados Unidos y que también los propios americanos les gustan los tacos, ¿verdad? Porque en la Casa Blanca los días de fiesta hacen tacos y barbacoa y comida mexicana y entonces ya no tenían, no tenían, empezaron a tener la necesidad de producir tortillas y no tenían con qué hacerlas porque con el maíz de ellos no se puede y entonces han tenido que otra vez llevar maíz de México y ahora tienen cultivos de maíz para consumo humano, ¿verdad? Pero los híbridos acabaron con todas las variedades que había ahí y los transgénicos aquí si permitimos que se siembren van a acabar, no porque rindan más, sino porque estos van a contaminar a todas las razas de maíz de México y van a acabar con toda esa gran variación que tenemos en México, ¿no? la variabilidad y la variación genética, por eso existe en México la CONAVIO, es el Consejo Nacional de la Biodiversidad, donde es Saru Kahn, el director que también fue compañero estudiante de nosotros en el Colegio de Postgraduados, ¿verdad? pues por todas esas razones y pueden enumerarse más por las cuales no es conveniente el uso de los transgénicos.